¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Hola! Me acompaña aquí Toñito. ¡Hola! ¿Está bueno con sus juguetitos? Bueno, hoy día les voy a mostrar cómo quiero reciclar esta maceta que se quebró y quiero ver si les muestro lo que voy a hacer con ella. Aquí les tengo un ejemplo de lo que hice con una... aproximadamente un año atrás lo hice esto y aquí están las plantas. Estas se le quebró a una de mis vecinas y yo la voy a tratar de reciclar. Y básicamente estas son las plantas que tengo para utilizar. No sé ahorita cuál voy a terminar usando, pero tengo diferentes variedades. Y pues comencemos. Bueno, hay que comenzar. Ahorita nada más voy a sacar los pedazos de maceta que están quebrados y lo primero que voy a hacer es hacer la forma de lo que como básicamente quiero que vaya. Como así poner este... como los niveles en la maceta porque a mí se me haría más difícil poner las plantas e ir haciendo la forma. Entonces ahorita lo voy a rellenar con tierra aquí y voy aplastando la tierra como para apelmazarla para que mientras vayamos poniendo los pedazos, los pedazos vayan quedando un poco seguros. Y también voy a empezar a jalar la tierra como para arriba para llenar aquí esta orilla de la maceta. Y cuando voy poniendo voy aplastando. Así. Ok. Y luego lo que voy a utilizar son los pedazos más grandes de la maceta. Y si tienes algunos pedazos que te... como que encajan, puedes ponerlos así y tratar de hacer la forma como encajándolos y poner tierra. Pero yo no tengo pedazos que vayan encajando bien ellos así. Entonces yo voy a poner este. Creo que así. Así, ¿no? Y voy a rellenar un poquito más porque creo que me hace falta. Básicamente yo lo pongo como... como verlo que me vaya a apavorecer más la forma. Creo que este por acá. Pero necesita más tierra. Voy aplastándole. Este aquí. Y el otro por acá. ¿Qué les parece? Así. Ya que tengo las piezas posicionadas donde a mí me gusta, le voy a rellenar con más tierra. Para que las piezas no se vayan a salir. Y le voy apretando y sosteniéndolas. Y tengan cuidado porque estas recetas, los pedazos, te pueden cortar porque están un poco filosas. ¿Ok? ¿Qué les parece así? Creo que lo voy a hundir un poco más estos pedazos porque no los siento muy seguros. Lo voy a sacar un poco de la tierra aquí. Lo voy a volver a poner porque... Queremos que esto, o sea, que quede seguro. Porque si no quedan seguras las piezas, cuando le eches agua, se va a sentar la tierra y los pedazos se pueden mover y no van a quedar tan seguros. Ok, más tierra. Y voy aplastando. Ok. Voy a rellenar más a carrilita para empezar a poner los otros pedazos. Y este proyecto es perfecto si tú tienes una maceta que se te ha quebrado y tú dices, pues ya no sirve, la voy a tirar. Pero he visto que también hay personas que a propósito quebran la maceta para hacérselo así, pero pues ya si tú tienes la maceta ahí lista, ¿por qué no reciclarla? ¿Ok? Yo creo que ya estos pedacitos ya quedaron seguros. Ahora, tengo estos otros pedazos chiquitos. Y aquí básicamente con esto lo que voy a hacer es otro nivel. Voy a hacer otro nivel, pero... No sé cuál utilizar. También voy a poner este acá. Se vería bonito como para cubrir esa rajadura. Ok. Entonces, ahora lo voy a poner ahí. Nada más voy a poner tierra. Lo voy a apretar. Yo lo voy a poner. Y añado más. Y aquí tengo una cuchara plástica, que es lo que me está ayudando como a rellenar en espacios que están más chicos. Aquí tengo a mi ayudante, como siempre. Ya saben que le encanta estar en el jardín. Y pues también con tus hijos. Si tú tienes hijos, sería un proyecto muy lindo también. Porque fuimos a la tienda del dólar y yo compré unas figuritas que son como de gnomos y hadas. Y sería perfecto si los quieres añadir a esto. Claro que si tú tienes una maceta más grande, puedes hasta ponerle como una casita de hadas, gnomos, y así. O que entonces ese pedazo ya lo dejé ahí. Te lo voy a aplastar un poquito más la tierra. Tal vez le ponga ahí una plantita. Vamos a hacer un poquito de espacio. Ok. Ya, yo creo que ahí va. Y luego tengo estos otros, pero... Pero así es bonito. Porque ya no más quiero, ¿ok? Porque voy a hacer como una montañita aquí. Entonces voy a caer a la tierra y lo voy aplastando. Un poquito más. Y con estos pedazos, con estos pedazos le voy a poner. Así. ¿Tienes qué? Creo que estoy como por aquí, ¿no? My 18 pounds, my 80 pounds. I can't take it. I'm going to put it right here. Right here, brother. Voy a hacer a poner eso. Y si tú aquí no te gusta como vaya quedando las piezas, tú quita las y muevelas. No tienes que tenerlo como en una forma, nada más. Puedes utilizar los pedazos de diferentes formas. Y esto es un video de cómo yo hago un proceso de... Cómo es el proceso que me toma a mí para hacer un arreglo como el que les mostré al principio. Que dice hace un año, no necesariamente es como... Ustedes lo hagan así. Nada más es como darle una idea. Lo voy aplastando y voy sosteniendo los pedazos porque no quiero que cuando esté empujando la tierra también empuje el pedazo de la maceta. Un poquito más de tierra. Y este pedazo sí me está costando encontrarle como forma. Tal vez... ¿Tú me ayudas para el tierra, mi amor? Ok, yo creo que ahí se vería bien, ¿no? ¿Qué les parece? Voy a mover esto de aquí para que puedan apreciar un poquito mejor. Deja, les voy a mostrar. Esto es lo que llevo por el momento. Creo que me gusta cómo lleva la forma. Y ahorita ya esta es como la base para empezar a poner tus plantas. Ya ahorita les muestro cómo voy a ir poniendo las plantas. Bueno, esto es lo que voy a empezar. Voy a empezar de las plantas desde arriba y bajar para abajo con las diferentes plantas. Creo que por aquí voy a poner como algo alto. Tengo esta crásula muscosa que reproduje en unos videos anteriores. Y yo creo que ya está lista con raíces. La voy a quitar de la maceta. Y lo que voy a hacer es abrir un huequito acá arriba. Con mucho cuidado. Abre el huequito. Para poner las raíces de la planta. Y creo que voy a ir sacando un poquito de tierra para que quepa. Creo que ya está hondo. Y lo pongo. Creo que un poquito más hondo. Así lo pongo. Y voy a rellenar alrededor. Y presiono con mucho cuidado porque les digo que si presionan demasiado fuerte se les puede deshacer la forma de la maceta que habíamos hecho antes. ¿Qué les parece? Luego voy a empezar a poner todas las plantas más altas como por arriba y ya irme para las más que están como más en forma de roseta. Aquí tengo un calanchoe. No sé la variedad. Pero me parece que ya puede funcionar en este arreglo. Y ponerlo quizás por aquí. ¿Qué les parece ahí? Como pegadito a la otra crásula. Entonces voy a volver a hacer un hueco para poder meter las raíces de la planta. Y lo pongo así. Y voy a rellenar. Como aplastándole para que se asegure ahí bien la planta. Así. Ahí está ese. Y luego creo que le vendría bien poner como un... Una jaortia. Esta es una jaortia de cebra creo que es. Este es el tipo de jaortia. Y creo que lo voy a poner ahí como a hacer un trío de plantas acá arribita. Creo que voy a tener que hacer este para un lado. Para hacerle espacio. Entonces empiezo a hacer hoyito. Y meto la planta para que quede las raíces cubiertas. Y las voy a agarrar así. Para que queden todas juntitas. Y así voy a rellenarles alrededor. Oh, miren ya. El travieso se le cayó su... Su pedazo a la planta. Y no se preocupen si agarran tierra en las plantas. Con una brocha. Por acá creo que tengo una brocha. Con una brocha. Esta es una brocha vieja de... De maquillaje. Y yo ya como no la ocupaba. La voy a ocupar para quitarle la tierra. Gracias Toñito. Ahí está Toñito limpiándola. Ok. Ya estuvo. Y yo creo que así me encanta. Ahorita le voy a mostrar. Así es como va el arreglo. Yo creo que le voy a dejar este espacio sin ninguna planta. Y nada más tener estas tres aquí. Porque le queremos poner como una hada o un gnomo aquí. Entonces en este nivel vamos a ver qué ocupamos. Aquí está esta Graptopetalum paraguayense. Creo que se llama. Corrígeme si no es esa planta. Y esta la reproduje de una hoja. Creo que son dos hojas diferentes que están aquí. Entonces esta la voy a agarrar. Y la voy a... Creo que la voy a poner como por... Por este ladito. That's okay baby. Oh no. Son... Eran dos hojas si se dan cuenta. Y de ahí salieron estas. Las voy a juntar así. Y voy a agarrarlas como de arribita. Pero sin presionarlas. Porque si le aprietas muy duro. Se les caen las hojitas. Entonces voy a empezar a hacer el huequito con mi dedo. Si tienen un palillo también pueden ocupar un palillo. Y le relleno. Y cuando vayan a rellenar y a pelmazar la tierra. Con cuidado. Porque... Porque no queremos que los pedazos se desarmen. Así. Disculpa si les estoy bloqueando la... La vista. ¿Qué les parece esta ahí? Creo que se ven hermosas. Y ahora... Quiero ver cuál otra. Tengo esta. Que es una Echeveria. Pero no me sé como la clase. Pero está muy linda. Y esa creo que la voy a poner al lado de las que acabo de... De poner. Aquí está. Y... Quiero que quede viendo como para afuera. Así. Entonces el hueco otra vez. Y básicamente solo queremos que las... Que las raíces estén cubiertas por... Por la tierra. No hay necesidad de estar como queriendo... Este... Como apelmazarla o plantarla mucho. Con solo que tenga contacto con la tierra. Las raíces. Ya ahí se va pegando. Y así va. ¿Qué más otra planta? Tengo... Esta. Que yo creo que es otro tipo de jaortia. Pero... No sé... Este... La clase. Y tiene ese color como café. En las hojas. Y yo creo que fue porque cuando me lo... Me lo regalaron. Lo acababan de cortar de la planta. Y no tenía raíz. Pero ya... Yo yo creo que ya tiene raíz. Sí. Tiene algunas raícitas. Y esas nos pueden ayudar. Y creo que lo voy a poner por acá. Hago un hueco. Meto la planta. La posiciono que vaya viendo al lado que yo quiera. Y relleno. Si necesitas más tierra. Voy añadiendo de poquito. Un poquito. Ya. Gracias, Toñito. Tengo... Esta otra patita de oso. Creo que se llama patita de oso. Pero está veriegada. Está un poco sucia. Porque le cayó un poco tierra. Y como está peludita. Se le pega la tierra fácilmente. Entonces... Esta la voy a ocupar. Y... Esta... Creo que la voy a poner como por acá. Voy a hacer el hueco. Y... Relleno. Ahí está. Está como... Como muy... Muy este... Frágil. Siento que si le... Que si la muevo mucho. Se le va a caer... Las hojitas. Ok. Y aquí... Me quedó un espacio... Para otra planta. Pero... No tengo ni idea... Cual utilizar. Tengo este bebecito. Yo lo reproduje de una hoja. Pero... No sé qué clase sea. Entonces... Voy a ver si lo puedo colocar acá. Para que rellene. Sí. Yo creo que funcionaría. Ya, papi. Ahí está. Mami. ¿Qué es mi amor? Mami. ¿Qué es mi amor? Mami. Mami. ¿Qué es mi amor? Tengo estos otros bebés. Pero no creo que voy a ocupar... Este... Todos. Nada más creo... Voy a sacar uno. Nada más le voy a jalar. Hoy vienen dos juntos. Ok. Pues... Tal vez dos juntos. Y no los tengo que separar. Están un poco mojadas las raíces. Porque ayer les eché agua a algunos de los bebés. Tal vez acá. Pero voy a mover esta otra a un ladito. Para que me dé espacio. De poner estas acá. Que así. Y... Lo voy a poner así. ¿Ven? Y nada más con una cuchara... Cuidado mi amor. Con una cuchara voy a rellenar los huecos. En la punta me va a ayudar a aquel... Ay, miren. Ya le quité una hoja. Ok. Aquí está la hoja. Ok. La puedo reproducir. Estos... Es difícil. O sea, no difícil hacer arreglos así. Nada más que es como que... Te consume mucho el tiempo. Especialmente yo. Porque yo pongo una planta y a veces no me gusta donde la pongo. Y tengo que quitarla y buscar otra planta. Ok. Ahí está. ¿Qué les parece? Así va el arreglo. Y pienso que aquí abajito le voy a poner un sedum. Algo así como lo que hice en el arreglo anterior. Que puse los sedums como en la orillita. Quiero que ese mismo efecto como de cascada se haga en esta parte. De abajo. Fui a cortar unos pedacitos de una maceta. Pero no están como en el mejor estado. Algunos los pude arrancar con raíces y otros no. Pero pues con tiempo esto se va a rellenar y se va a pegar. Y se va a ver muy bonito. Bueno, entonces voy a agarrar los sedums. Y voy a agarrar los que... Ahorita los que tienen raíz. Pero no importa si algunos no tienen. Porque estos se pegan bien rápido. Y básicamente lo que voy a hacer es como hacerle un huequito. Y ponerlo ahí. Y rellenar. Con mi dedo. Así. Y así me voy con toda la orilla de la maceta. Hago el hueco. Pongo las raíces en la tierra. Y lo relleno. Y quizás al principio esto no se ve bonito. Pero así hice con el otro. Y ya con tiempo esto se va pegando. O sea que al principio sí no se ve como lo más atractivo. Pero ya que vayan rezando. Esto se va a ir poniendo bien bonito. Como una cascada. Así. Y voy agarrando los pedazos. Y voy juntando como diferentes. Y así. Solo que algunos tengan como un poco de tallo. Que tengan un poco de tallo. Eso ya sirve para poderse pegar. Y así. Y así. Y este fue el resultado. De. De como reciclé la maceta rota. Por acá les muestro. Aquí puse tres plantas. Aquí lo rellené un poquitito más. Y. Esta de aquí abajo. Este sedum. Se ve feo. Pero. Como les digo. Con tiempo esto se va a rellenar. Y se va a ver igualito a este. Entonces. No se preocupen. Y. El huequito que quedó acá. Acá tengo un montón de. Que hadas. Y gnomos. Como este me parece bonito. Tal vez poner un. Otro sign. Que por acá. Déjame ver. Había un sign. De welcome. Bienvenido. Lo podemos poner. Por acá. Y poner uno de los gnomos estos aquí. Y ya se rellena el espacio. Miren que hermoso quedó. Y. El riego de este. Sería. Mientras las plantas. Echan raíz. Y se pegan todas. Con un atomizador. Porque si le echas con la manguera. O con. Con tu. Este. Bote de regar. Se te van a. A tirar todas las plantas. Porque como no tienen raíz. Y si le llenas mucha agua. Esto se va. Este. Como a inundar. Y se van a caer. Entonces. Por lo menos. Unas tres semanas. Con el atomizador. Le riegas todo alrededor. Y ya. Y ya con tiempo. Pues se van a ir rellenando. Todas las plantas. Y se va a ir mellendo más bonito. Y pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Si te gustó. Dale me gusta. Comenta. Que hubieras hecho diferente. Y suscríbete por favor. Nos vemos en la próxima. Adiós.